Bebemos por ella, traigo otra botella Manny, dos hombres sufriendo por ella Dichosas Heavy dance Me perdonas, sé que soy un imprudente Pero no aguanto, quiero saber que se siente Que tú sientes En par No hay excusas, tú no has sido un inocente Fue tuyo su cuerpo, mi a su alma y su mente Y se siente dormir una noche en su cama Que al despertar me haga el café en las mañanas No se siente reír al escuchar que te ama Debe ser rico tener sus pechos como almohada Y hoy tú y yo